Soy Ricardo Bagudelo a SECAS. Llevo mucho tiempo trabajando con la Cámara de Comercio en la parte de consultoría, en el tema de servicio al cliente y competencias laborales, como el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, la resolución de conflictos y otros temas más con los que hemos tratado de generar un avance en el desarrollo humano de todas las personas que están matriculadas y afiliadas a la Cámara de Comercio de Buga y de otras que, aunque no lo estén en este momento, pues también se han beneficiado de ello. Soy un educador. Lo que me gusta hacer es lo que estoy haciendo en este momento. Obviamente, con muchos de ustedes es mejor tener el grupo al frente, pero hoy lo que me estoy imaginando es que ustedes están muy atentos desde sus casas, desde la comodidad de sus casas, donde también podemos generar aprendizaje. Soy administrador de profesión, administrador financiero de la Universidad del Quindío, y desde allí siempre prometí que cada uno de los conocimientos que adquiría, así como lo hicieron mis profesores, lo compartieron, pues yo quería hacer lo mismo. Y espero que esta tarde, como se lo digo a todos los grupos, y es que me gusta facilitar experiencias memorables. Que esta experiencia de hoy no se les olvide, por todo lo positivo que podemos ganar cuando estemos frente al cliente. Muchos me conocen porque han estado en los seminarios de servicio al cliente, en los diplomados que hacemos en la Cámara de Comercio, y otros quiero decirles que, para iniciar, si no me conocen, que Dios los bendiga, y espero que este tiempo sea de absoluta ganancia para todos los que estamos presentes hoy. Vamos a tocarnos rápidamente los siguientes temas. Vamos a hablar de las relaciones humanas en el servicio, vamos a hablar de la comunicación, cómo hacer que la comunicación sea efectiva en el servicio. Vamos a hablar un poco de la identificación del ciclo de servicio, vamos a hablar de la inteligencia emocional que debemos de tener en este momento, de cuarentena y de oportunidades. Vamos a hablar de experiencias memorables, y vamos a hablar de todo el ciclo de ASPEC-URS-F, que son las felicitaciones que no podemos dejar por fuera. Mónica Burja me dice que no escucha nada, me confirma por favor que los otros sí están escuchando. De pronto Mónica no tiene activo. Sí, se escucha perfecto, muy bien. Listo, muy bien. De pronto en la parte inferior izquierda puedes activar allí los auriculares. Perfecto. Entonces continúo porque el tiempo aquí apremia. Gracias a todos los que están muy pendientes. Y podemos seguir con lo siguiente y es cada uno de ustedes, cada una de las 227 personas que en este momento están en este seminario, ¿cómo están? Por favor pregúntese en este momento usted, ¿cómo está? Si tiene un ojo o cuaderno al lado, ¿cierto? O algo que apuntar, por favor. Por favor, coloque allí cuáles son los sentimientos que en este momento a ustedes los embargan. ¿Cuáles son los sentimientos que ustedes en este momento tienen? ¿Cuáles son los sentimientos que sienten? ¿Qué es eso que los esté moviendo a usted por dentro? Recuerden que nuestros sentimientos son viscerales. Muchísimas gracias a alguien de Calima Darien, que estuvimos el año pasado por allá trabajando, a Mayra. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cuáles son las emociones? Y colóquela ahí en el chat, por favor. ¿Cuál es la emoción que usted tiene en este momento de cuarentena? ¿Cuáles son las emociones que han surgido? ¿Sí? Pueden colocarlas allí. E ir participando por allí. Muy bien, John Faber. Muchísimas gracias. Animado. Preocupado por el futuro inmediato, pero por la mujer en mejor posición para hacerle frente a la situación. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Marilyn, un poco de confusión. Yamile, incertidumbre. Ángela, incertidumbre por la situación, pero la expectativa y con deseos por innovar. Excelente, esa es la actitud. Marta Cuadros, ansiedad. Laura, seriedad ante la situación. Muy bien, me imagino que eres muy cuidadosa. Andrés Felipe, gratitud con Dios. Héctor Hernández, impotencia. Marilyn, Triana, la sensibilidad está a flor de piel. Carolina dice que hay incertidumbre. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Y por favor, esto es lo que necesitamos hacer en este tiempo. Eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo. Y ya vamos a seguir con eso y identificar cuál es esa emoción que cada uno de nosotros está sintiendo. Porque recuerden que vamos a estar frente al cliente. Y si no lo tenemos cara a cara, vamos a estar por medio de un teléfono o vamos a estar por medio de las redes sociales, sea un computador o sea un celular. Y debemos de estar en la mejor posición para hablar por teléfono, para atender al cliente frente a frente, si sea un metro de distancia o dos metros, cuando estamos entregando el servicio. O cuando estamos enviando mensajes por medio de los computadores y por medio de nuestros celulares. Recuerden que ese es el medio de comunicación en este momento. Sandra dice, yo tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí. Tengo esperanza y con muchos ánimos de seguirle. Excelente, muchas gracias. Voy leyendo así. Yamila Marín, reflexionando. Muy bien, muchísimas gracias por todos estos comentarios. Carolina Gutiérrez, angustia. Alexander, Alexandra Segura. Mucha incertidumbre ante la situación, pero confesa y adelante. Yo estudié con una Alexandra Segura en el colegio. Ruth Gallego, agradecida por lo que tengo. Salud. Excelente. Entonces, debemos, recuerden, identificar cada una de esas emociones. Y esa es la emoción que tenemos que hacernos a diario. Iniciando el día y terminándolo. Porque recuerden que vamos a estar al frente, al frente de los clientes. Y va a ser muy importante, pero muy importante, que ellos nos vean muy bien. Porque muchos de ellos también necesitan nosotros ver una cara atenta, alegre, una cara de esperanza. Entonces, ¿y por qué les preguntaba eso? Porque resulta que viene el tema de la inteligencia emocional. Entonces, cuando sabemos cuáles son los sentimientos que estamos sintiendo, pues a eso se le llama inteligencia emocional. Y hay muchos libros que hablan de eso, ¿cierto? Y entonces, para no ir más allá, pues la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos, ¿sí? Eso es la inteligencia emocional. Julie Lescano dice, recuerden que la incertidumbre lleva a encontrar creatividad, cosas nuevas, encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Y entonces, para hablar de inteligencia emocional rápidamente, cinco destrezas en la inteligencia emocional que nos van a servir en el servicio al cliente. Cada uno de los aspectos y de los temas que vamos a tocar en este momento, los vamos a relacionar con el servicio al cliente. Hace 20 años hablábamos de la técnica de venta, de qué era lo que tenemos que dar frente al cliente. El primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto. Hoy es mucho más del sentir de que el cliente genere una experiencia diferente con nosotros. Por eso muchos negocios de hace 50, 40, 30 han desaparecido, porque los nuevos negocios han pasado a colocarle algo especial a cada uno de esos servicios que ustedes prestan en cada uno de esos negocios. Por eso hoy las redes mandan. Pero muchos siguen pensando que es mejor la relación frente a frente. Dentro de esas cinco destrezas, entonces, autoconocimiento emocional, y es lo que acabamos de hacer. Conocer cómo estamos, hacer conciencia de cómo estamos nosotros, porque eso, en la fórmula de su negocio, va a hacer que usted pueda reconocer qué es lo que le va a regalar emocionalmente al cliente. Recuerden que el cliente viene solicitando algo que usted tiene para él, ¿verdad? Pero, Paola Lagua dice, ¿por qué el señor de la comunidad los quitó? Y el micrófono también. No sé de qué hablan, pero tal vez porque están silenciados todos. Sí, pero bueno. Pero lo importante es que en este momento me estén escuchando y puedan por el chat, ¿cierto?, mandar esos mensajes. Se detuvieron varias cámaras, varios videos, porque entre más cámaras encendidas hay en este momento y más micrófonos, hay mucha más congestión dentro de la red, entonces no podríamos hacerlo de forma tan fluida. Continúo. Entonces veníamos acá. El tema del autoconocimiento emocional, poder darnos cuenta cuáles son esos sentimientos que nosotros tenemos. ¿Sí? Primera destreza. Segunda. Si ya nosotros sabemos cuál es esa emoción que tenemos, cuál es el sentimiento a flor de piel, autocontrol emocional. Recuerden que no todos los clientes son iguales. Recuerden que hay muchos clientes que son un amor, que es el cliente que usted quisiera tener todos los días, en todo momento. Pero resulta que no todos con las mismas emociones, que no todos amanecemos igualitos, que unos son más bravos que otros, ¿verdad? Que otros nunca se enojan, y otros mantienen enojados. Entonces ahí tenemos que, reconociendo nuestra emoción, poder también tener autorregulación. ¿Verdad? Porque es muy importante que si un cliente está enojado, pues yo no tengo que colocarme en esa posición. Así mi día no sea el mejor. Eso es lo que me va a mantener. Es muy controlado frente a cualquier situación que se pueda dar con ese cliente. Segunda destreza. Tercera destreza. Automotivación. Esa es muy importante. ¿Qué es lo que usted hace cuando amanece, cuando abre sus ojos? Ora, le pide al Dios Todopoderoso en el que usted cree que le da las gracias, le dice que usted quiere un mejor día. Sí, dígame por favor en este momento. Y para eso tienen 10 segundos. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando abre sus ojos? ¿Qué es lo primero? Por favor, colóquelo allí. dar gracias a Dios, planear el día, orar. Muy bien. Excelente. Agradecer. Agradecer y poner el día. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahí van llegando todos los mensajes. Agradecer a Dios, darle gracias a Dios por todo. Ser muy positiva. excelente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días. Se puede dar la situación que yo no agradezco porque de pronto no tengo un Dios en quien creer. recuerden que la Madre Tierra nos da muchas cosas, ¿cierto? y según la religión que usted profece, pues también se vale. ¿Verdad? Unos somos católicos, otros somos protestantes, otros creemos en Buda, otros simplemente creen en la Madre Tierra, otros son, no sé, muchas religiones. Entonces, siempre la automotivación, el solo hecho de decir un ejemplo, un ejemplo, que hoy me vaya bien, que hoy me vaya bien. No mencioné a Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, recuerden, tercera destreza, excelente, primero que todo, darle gracias a Dios, excelente, al abrir los ojos. Otros dicen por aquí, coger el celular, sí, también, ¿qué hacemos? Pero ¿saben qué es lo positivo hoy de los celulares? Que en el celular también muchos nos están enviando muchos mensajes. Muy bien, cuarta destreza, reconocimiento de emociones en los demás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar después? Paren ahí el chat un momentico. ¿Qué es lo que tiene que pasar después? Nos tenemos que dar cuenta cómo están los demás. ¿Cuáles son esas emociones con las que llegan los demás? Practicando, podemos darnos cuenta cómo llegan nuestros clientes. Por medio del teléfono, al escuchar hablar a la persona, sabemos cómo está, si está triste, enojada, si está feliz. Hay unos que nos saludan cantando, otros que ni siquiera nos saludan. Entonces, reconocimiento y a eso le llamamos empatía. Empezamos a colocarnos en los zapatos del cliente. Recuerde que estamos en una situación difícil. El cliente de hace 15 días o un mes podía comprar tal vez más que ahora. Hoy estamos regulados en nuestras compras y entonces, tal vez ese cliente no ha podido obtener lo que le gusta, sino lo que en este momento simplemente puede. Entonces, generar empatía con nuestros clientes. Y por último, en la inteligencia emocional hacia el cliente es generar relaciones interpersonales. Hoy, más que nunca, necesitamos de esas relaciones. La aislación social o al aislarnos socialmente de nosotros no quiere decir que me voy a cerrar, que la puerta de mi casa se cierra y no tengo contacto con nadie. No tengo contacto físico, pero sí puedo tener contacto por medio de las redes sociales. Aquí estamos por Zoom, una aplicación que en este momento a nivel mundial la revolución, ¿cierto? Para poder contactarnos con otros. También podemos generar relaciones con otras redes sociales por el WhatsApp, por medio de llamadas, por medio de Skype y por otras, ¿cierto? Y otras. Entonces, recuerden, cinco destrezas para la inteligencia emocional. Muy fácil, autoconocimiento emocional, autocontrol emocional, automotivación, reconocimiento de las emociones en los otros, en los demás y relaciones interpersonales. Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Lo podemos ahondar después? Claro que sí. Seguimos. Ahí terminamos con las relaciones. Dígame, por favor, rápidamente, rápidamente. Solamente escriben durante los próximos diez segundos los que alcancen. ¿Cómo le va a usted con las relaciones con los demás? ¿Cómo le va a usted con las relaciones sociales? ¿Cómo le va a usted con las relaciones interpersonales? En diez segundos, por favor. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Muy bien, paran ahí. Muy bien, muy bien. Paren ahí, por favor. Gracias. Bien, 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 excelente, excelente. Dicen por acá. Hay un público, trato de que sea totalmente ameno con todo a mi alrededor, excelente, en lo general, bien, 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 excelente, bien, soy muy paciente, dice Pablo, Marta dice muy bien, Robert dice bien, excelente, muy bien, paran ahí. Muchísimas gracias y eso es lo que tiene que pasar. Recuerden que puedo ser marginiado, claro que sí, puedo ser marginiado, pero mi cliente no tiene que aguantar mi mal genio. Entonces, ahí está la evaluación que debo de hacer en este momento si nunca lo he hecho. Fernando López dice, busco siempre generar empatía. Entonces, Sandra, a veces me enojo, listo, no hay ningún problema, pero hay que saber controlar. Muy bien, párenme allí, seguimos, porque aquí viene todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Relaciones humanas, señores y señores, entonces, muy fácil, relacionarnos de forma humana es muy fácil, miren pues. Favorecer un buen ambiente y convivencia para lograr así la comprensión, ¿cierto?, con las demás personas. Ojo, relaciones humanas, dentro y fuera de mi negocio, dentro y fuera de mi empresa. si soy el que hago todos los recorridos, ¿cierto?, hoy hay domicilios, lo mejor que está pasando hoy es mucho domicilio. Tengo que generar muy buenas relaciones adentro, porque recuerden que van a llevar un producto y tienen que dar en las mejores condiciones. Entonces, por favor, en las relaciones humanas, debemos volvernos expertos en comprender al otro. Recuerden, su cliente necesita de usted. Su cliente necesita de usted. Entonces, por favor, aprenda a identificar cómo está su cliente. Adriana Herrera dice que se dañó el audio. Muy bien. ¿Me confirman que está escuchando bien? Excelente. Muy bien, entonces, continuamos. Entonces, acuérdense, en las relaciones humanas, en las relaciones humanas, es muy importante comprender al otro. Es muy importante. Porque empiezo a crear una relación con mi cliente y de relaciones humanas vivimos. estamos estamos relacionándonos humanamente desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí nos estamos relacionando. Esa es nuestra primera relación con nuestra mamá. Y recuerden que de ahí en adelante sigue la relación con nuestro papá. o sea que en ese embarazo ya empiezan las relaciones humanas. Por eso es que son muy importantes, pero muy importantes. Aprender a conocer a los otros, eso es muy importante para generar unas buenas relaciones humanas. Eso es lo primero. Lo segundo, mantengan sus compromisos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empezamos a hacer relaciones humanas tenemos que generar confianza. Eso hay que generar en las relaciones humanas. Que siempre que siempre todo lo que nosotros hagamos, nuestros actos, nuestras palabras, generen compromisos y ojalá, ojalá conozcamos de verdad a nuestros clientes. Porque en este tiempo es donde el cliente necesita mucho más, necesita mucho más de que yo lo conozca. para saber exactamente qué es lo que necesita, qué es lo que compraba, cómo le gustaba, cuántas libras llevaba, cuál era el producto, ¿cierto? De los que llevaba, cuál era el producto, la marca y el precio. Cuando mantenemos esos compromisos generamos confianza. Pero para generar y mantener esos compromisos pues yo tengo que ser muy honesto también y saber hasta dónde voy a llegar. Siempre hay que explicarle al cliente hasta dónde, qué tanto le puedo yo dar, qué tanto me puedo yo comprometer, ¿cierto? Hasta dónde, hasta dónde. Muy bien, Beatriz, el poder de la palabra genera seguridad, excelente, y vamos a hablar de eso ahorita. Elizabeth Escobar, satisfacerlo, excelente, muy bien. Continuamos. Y por último, las relaciones humanas. si tengo empatía con mi cliente, si mantengo esos compromisos, pero si algún día la embarro con mi cliente, qué puede pasar, pues también hay que saber disculparnos y hay que generar disculpas sinceras. No generar disculpas simplemente para que me vuelva a comprar, sino para que siga confiando en mí. Tres cositas en la relación humana. Recuerden que favorecer un buen ambiente y convivencia para lograr así la comprensión de los demás. Recuerden, dentro de la empresa debe haber un muy buen ambiente y convivencia para que eso se refleje en mis clientes. Y a mis clientes los comprendo, mantengo mis compromisos con ellos y me disculpo de forma sincera. Atención, esto también sirve para adentro, para nuestra organización. Recuerden que tenemos clientes internos que son todos nuestros compañeros, nuestros jefes o nuestros subordinados si es que tenemos personas a cargo. Y ahí tenemos el tema de las relaciones humanas. Y continuamos con otro tema de los que vimos ahí arriba. Juliana dice por aquí, aceptar el error ante el cliente para que no vuelva a pasar, es inconveniente. Eso es excelente. Y si usted se compromete, pues tiene que cumplirlo. Muy bien, saber disculparlo y tratar de ganar de nuevo la confianza del cliente. Excelente. Continuamos. Después de las relaciones, aquí acaban de hablar de eso. Vamos a hablar de la comunicación. la comunicación. ¿Qué es la comunicación? En cinco segundos, por favor, los que alcancen a escribir. Para ustedes, ¿qué es la comunicación? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, paren todos. Excelente. Aquí, vamos a mirar, ahora sí, pueden parar. Y leo, la comunicación es interactuar con los demás, interactuar con el cliente, transmitir un mensaje, hablar con claridad y fluidez, ser el espacio para que el cliente exprese sus peticiones, que es ahí, reclamos, es interactuar con otra persona, es hablar, excelente. Todo eso es. Y pongan atención, pues, vamos a hablar aquí de una comunicación efectiva. ¿cómo convertimos diálogo con los otros? Lo dicen por acá, muy bien. Entonces, ¿cómo convertimos esa comunicación que simplemente dar a conocer algo que yo quiero decir? Recuerden que la comunicación no es solamente verbal, la comunicación también se genera con el cuerpo, que es lo que llamamos no verbal, nuestras manos, nuestros ojos, cómo miramos, nuestras expresiones faciales, nuestras manos, nuestro cuerpo si se mueve o no se mueve, ¿cierto? Esa es la comunicación no verbal, pero también hay otra que es la paraverbal. Muy bien, aquí están hablando del lenguaje corporal. ¿Qué es lo paraverbal? Pues, el tono, ¿cierto? Con el que usted se dirige a los demás. Ese, el que llamamos entre comillas tonito, el tonito que le colocamos al mensaje que estamos enviando? Entonces, comunicación efectiva y nos vamos con la primera. Atención, manejo adecuado del lenguaje. Manejo adecuado del lenguaje. ¿Qué diferencia hay entre relaciones interpersonales y relaciones humanas? Muy bien, las preguntas las vamos a contestar al final, pero voy a adelantarme. Es exactamente lo mismo. Las relaciones humanas es un contexto general de todas las relaciones que generamos los seres humanos y la interpersonal las generamos con el otro. Uno a uno, dos a dos. Y la relación humana en general es nuestra relación social con el otro. Continuamos, entonces, para generar una comunicación efectiva, lo primero, manejo adecuado del lenguaje. Tener las mejores palabras para hablar con el cliente. No decir palabras inadecuadas, ¿verdad? Tratar de no manejar palabras que de pronto pueden generar incomodidad en nuestros clientes. Voy a decir algunas, me disculpan por favor, pero es que hoy hay una palabra que usa mucho más que todos los jóvenes, ¿verdad? Y es la palabra marica. Y resulta que uno y veces lo ve inclusive en esa, entonces, no se la digo al cliente, pero estoy hablando con mis compañeros y me estoy refiriendo, estamos refiriendo entre nosotros de esa forma, ¿verdad? Entonces, debemos de procurar mantener el mejor lenguaje posible, no solamente con el cliente, sino también cuando estoy frente al cliente. Esto va a ser muy importante, generar el mejor lenguaje frente al cliente. Así no estoy hablando con él, si me estoy refiriendo con otra persona, manejar el mejor lenguaje. Sí, Sebastián, estoy convencido, hay muchos empresarios que ya están como manejando un lenguaje inapropiado, pero tenemos que seguir usando las mejores palabras posibles. Muy bien, continuamos, para que la comunicación se convierta en efectiva, la información debe ser confiable. Señoras y señores, debemos de siempre decirle al cliente la verdad, siempre hablarle al cliente la verdad, siempre decirle al cliente cómo va a ser la entrega del producto, a qué hora va a ser la entrega del producto, si hay o no producto, porque eso también va a generar fidelización del cliente. Recuerden que podemos volvernos amigos del cliente, pero siempre será mi cliente. Si mi amigo llega, amigo personal llega a hacerme un pedido y me dice que lo necesita a dos de la tarde y usted le queda a su amigo que sí, que a las dos se lo entrega, pero después de que despacha a su amigo llega un cliente cualquiera, de pronto no lo conoce y le dice pero no necesito a las dos. Tal vez usted por ganarse este cliente nuevo le incumple a su amigo, pero le está incumpliendo. ¿A quién? A un cliente. Entonces le voy a quedarme a... Entonces ahí la información no va a ser confiable porque la próxima vez, tal vez en esta oportunidad le llegue a las tres o las cuatro a su amigo y usted tal vez lo remedie porque es su amigo, pero tal vez en alguna próxima oportunidad no va a tener la misma suerte y su amigo ya no lo va a ver así como siempre lo veía de una forma confiable sino que por esa relación de amistad me falló. Entonces recuerden la información tiene que ser confiable. Recuerden que hay mucha competencia y uno va donde hoy realmente nos digan la verdad. Tercero, para que la comunicación sea efectiva las respuestas tienen que ser rápidas pero atención rápidas y acertadas rápidas y confiables rápidas y que usted pueda darle una razón siempre igual al cliente de la claridad con lo que se está dando. Muy bien Ana, ante todo ser responsables rápidas y claras. Muy bien Nancy, con mucha seguridad. Muy bien Juliana, saber escuchar para poder dar una respuesta lo más pronto posible. Excelente, muy bien. Tres cositas, pueden haber más. El tema de la escucha es muy importante también porque hoy por hoy debemos de recurrir a lo que llaman la meta atención y es saber que de verdad le estoy colocando cuidado al cliente. para satisfacerlo y no simplemente para darle cualquier respuesta. Y ahí tenemos el tema de la comunicación efectiva frente al cliente. Hoy más que nunca en este momento que estamos viviendo debemos hacer que la comunicación sea más efectiva que nunca. Efectiva, clara, efectiva, rápida, efectiva, confiable porque necesitamos que además de que nos crean necesitamos fidelizarlos, necesitamos que generen recomendación con otros porque si una persona siente que la comunicación conmigo con mi empresa fue acertada, les aseguro que les van a recomendar a muchos más porque un problema que tenemos hoy en las organizaciones tal vez y es una competencia que hay que estarla entrenando a diario es la comunicación y a muchos les cuesta. Muy bien, el bojabo es importante, clarísimo y si hay una buena comunicación muy bien un mensaje dice Sandra expresado con claridad será convertido en una acción por parte del resector utilizando el canal adecuado excelente Lina genera recordación Andrés Felipe la buena imagen frente al cliente trae más clientes Muy bien y ahí hablamos de la comunicación Continuamos ¿Qué es para ustedes? Présteme la atención Una experiencia memorable ¿Qué es para ustedes una experiencia memorable? Por favor en 10 segundos 10 9 8 5 4 3 Excelente Muy bien Muy bien Paren allí Hago un repaso Y por aquí dicen lo siguiente Un buen recuerdo Un cliente satisfecho Una experiencia que deja un buen sentimiento y satisfacción Ana dice que siempre esté en la mente Fabián Rivera Una vivencia Beatriz Polanco que la persona recuerde que estuvo en nuestro almacén y vuelva Excelente Fabiola Delgado dice Interesantes Elizabeth saber que el cliente te dice eres muy cordial Sandra un cliente satisfecho Juan que el cliente lo tenga en cuenta uno en cualquier momento Muy bien Eso es una experiencia memorable Algo que recordamos con muchísimo agrado Algo que recordamos que siempre va a estar allí Una experiencia memorable es Una anécdota Claro que sí Pero atención a todos por favor Paren ahí de escribir ya Fidelizar un cliente muy buena atención tener conexión satisfacción al 100% Pero ojo atención a todos porque resulta que las experiencias memorables también son inolvidables También son experiencias que permanecen en nuestra memoria por mucho tiempo o para siempre Liliana dice satisfacción de servicio con deseo volver a solicitar generar impacto positivo También son experiencias positivas pero ojo atención También son experiencias negativas Jessica excelente Son experiencias para compartir y son experiencias que regularmente no son remediables Se van a quedar allí para siempre Y también son experiencias que me pueden hacer cambiar de parecer Entonces Para usted generar experiencias memorables por favor concéntrese en su cliente Concéntrese en su cliente por favor Y ese concentrarse en humano gracias Marcela es dar un trato humano y personalizado ¿Cierto? Es poder aprender quién es su cliente Es poder saber de verdad cuál es la necesidad de su cliente porque resulta que a veces no lo estamos escuchando bien y simplemente lo que queremos es que compre tenga el producto pague y se vaya ¿Listo? Entonces gracias Beatriz hay que empoderar empoderarnos con fe en nuestros clientes Muy bien Entonces concentrarse en su cliente Primero Segundo Diferenciación de la experiencia Por favor tenga en cuenta que no todos los clientes son iguales y no todas las experiencias son iguales Todo cliente que vaya a su negocio va a vivir una experiencia diferente Puede ser agradable pero diferente Entonces hay que hacer una diferenciación de las experiencias de los clientes y hay que volver esa experiencia hay que volver esa experiencia individual No todos los clientes se tratan igual así tengamos una forma de tratar a nuestros clientes Recuerden que tenemos clientes por ejemplo en Buga y todos los alrededores donde está la cámara de comercio Recuerden que aquí tenemos clientes de todas partes paisas rolos costeños pastusos de todo lado y si no por favor coloque en este momento de dónde es usted pero no repitan ciudades si alguien colocó de Buga ya no coloque más de Buga ¿cierto? Entonces coloque de dónde es ya excelente Bogotá Medellín Barranca Cali Jamundí Pereira Armenia Muy bien Muchas gracias El Cerrito Palmira Muy bien Miren de dónde todos de dónde somos Presidente San Pedro en Tuluá ¿sí? Piedecuesta Florida Santander Ocaña Norte de Santander Muy bien de Buenaventura de Tuluá de Giron Miren qué somos entonces así son nuestros clientes así mismo Shopping Tech 2 presente vea ya está haciendo ahí publicidad entonces así son nuestros clientes así son todos nuestros clientes entonces hay que hacer una experiencia de cada cliente es si hay que buscar que esa experiencia sea que nunca se le olvide y ojalá sea positiva muy bien y lo tercero es por favor y este es un favor que les pido de forma personal y con la cámara de comercio yo sé que siempre lo ha hecho y es forme por favor a su personal para tener experiencias memorables debemos de formar al personal de nuestra empresa para que aprendan cómo atender al cliente porque el ser solamente amable no nos da las competencias suficientes el ser simplemente una persona cortés no muchas veces nos da todo esto es decir el ser simplemente muy abierto al público a las relaciones no hay que formarnos hay que ir a capacitaciones hay que atender a todas estas a todas estas invitaciones que nos hace la cámara de comercio y si en algún momento necesitan de todos nosotros los consultores estamos a la orden para ustedes tres cosas para las experiencias memorables concentrarse en el cliente hacer una una diferenciación de la experiencia y formar al personal muchísimas gracias a los que están aquí enviando nuestros mensajes crear una cultura verdaderamente centrada en el cliente excelente y eso tiene que ver con el ciclo de servicio y es donde empieza su servicio pero bueno vamos a continuar con esto y ahí hablamos ahora el tiempo corre muy rápido peticiones quejas sugerencias y felicitaciones entonces la pregunta es simple ¿a ustedes les gustan los clientes que se quejan? ¿sí o no? rápidamente perfecto sí no no Dios mío oh sí sí obvio sí obvio sí muy bien muy bien paren todos muy bien sí porque así nos damos cuenta que está mal sí para poder mejorar sí porque va a mejorar muy bien excelente muy bien muchísimas gracias por sus respuestas pero resulta que así por ejemplo aquí nos dicen no no me gustan pero el cliente que se queja es el que nos ayuda a mejorar muy bien recuerden que estoy seguro que les han llegado muchas quejas que ustedes no quisieron que ustedes se preguntan pero ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ¿a qué horas? ahí es donde tenemos que hablar de la formación del personal las peticiones que quieren que cambie cómo quieren que sea el servicio ¿sí? todo esto que nos piden nuestros clientes que nos pidan de todo ¿cierto? para nosotros poder generar satisfacción las quejas ¿cierto? recuerden que la queja es la que lleva a una emoción ya el cliente está allá tiene una emoción allí y el reclamo es el que simplemente nos hacen para que yo les voy a dar este reclamito aquí no me importa ni me interesa pero se los dejo y las sugerencias ¿saben quiénes dejan las sugerencias? los clientes que nos quieren muchísimas gracias Juan Carlos Muñoz en Cali consultor aliado a quien le expreso mi admiración a Juancho muchísimas gracias excelente gracias por toda la invitación información entonces recuerden peticiones ¿no las hacen para qué? para que mejoremos para que agregarle valor a nuestro servicio para que el cliente que quiere sentir mejor ¿quejas? ya es esa nota que te envía el cliente pero quiero decirles que la queja es la que lleva ya el sentimiento allá por dentro me voy a quejar porque ya no me gusta porque ya el cliente está barajado porque ya está malhumorado los reclamos que son los que nos hace el cliente ese no lleva ninguna emoción nos hace un reclamo allí simplemente tal vez para mejorar y no volver tal vez para que no lo volvamos a hacer regularmente se no vuelve las sugerencias ¿cierto? que es la que nos permiten a nosotros darnos cuenta de una manera ya no sin sentimiento ni nada de estas cosas sino de darnos cuenta de que estamos fallando y muy importante también las felicitaciones quiero decirles que creo que respondemos a peticiones quejas, reclamos y sugerencias pero muy pocos respondemos a felicitaciones porque estoy seguro que también les llegan felicitaciones entonces hay que responder a todas ellas rápidamente para en un momentico de escribir entonces ¿qué hacer con las peticiones quejas, reclamos, sugerencias felicitaciones? uno responder lo más pronto posible dos esta es la lista más larga determinar cuál es la vía que usted va a utilizar llamada telefónica le va a escribir le va a mandar una cartita le va a mandar un correo electrónico ojalá ojalá no sea por whatsapp ojalá sea algo un poco más digamos lo formal como un correo electrónico una llamada o puede hacer enviar el correo electrónico y llamar pero muy importante determinar cuál es la vía que usted va a utilizar o que utiliza en su empresa en estos tiempos donde las personas necesitan respuestas muy rápidas mantener siempre un trato adecuado recuerden que muchos de nuestros no están muy bien emocionalmente y a veces hay que animarlos hay que analizar cada uno de los comentarios que nos lleguen por favor cualquiera que sea PQRS o F deben de ser analizados de lo más corto posible ojalá una respuesta a unas peticiones no se demore más de tres días Dice sí prestar atención en un corresponde ojalá sea a todos ojalá sea a todos los clientes por favor para que todos que todos tengan igual importancia continuamos moderar el lenguaje hacerlo de la forma más aceptada posible como lo hablamos en la comunicación no entrar en discusiones con el cliente si la embarramos disculparnos si no es nuestra culpa pues simplemente hacerle saber de la forma adecuada cuáles son los procesos que nosotros estamos llevando pero si es nuestra culpa por favor hay que decirle al cliente sí claro que sí y vamos a mejorarlo no volverlo nada personal recuerden por favor que el servicio al cliente es una persona que se siente mal atendida tal vez ¿cierto? y aquí va a ser muy importante como dice Marcela la actitud y como dice Nancy actuar con inteligencia ¿cuál inteligencia? inteligencia emocional y como dice José Ignacio tener humildad al momento de dar solución muchísimas gracias gracias por todos los comentarios que hacen mucho más valiosa esta tarde aceptar las críticas por favor recoja todo lo que le llega analícelo y saque allí lo mejor para su empresa y también atención que esta parte es muy importante y es monitorear las redes sociales permanentemente por favor si usted tiene sus redes sociales tiene el número de whatsapp pues eso es todo el tiempo si tiene redes sociales abiertas para que le envíen información pues tienen que haberlo una vez al día si tiene su correo electrónico permanente y así de esa manera poder responder lo más rápido posible a su cliente muy bien hay que estar activos muy bien el tiempo corre muy rápido son las 5 y 1 y ahora señoras y señores señoras y señores présteme la atención por favor para hacer un repaso de todo lo que lo que ha por aquí dice Marcela López entender el motivo excelente ahí estamos analizando toda la información generar con el cliente una conexión de confianza entender el motivo servicio al cliente en tiempos de cuarentena adicionalmente a todo lo que hemos visto generen por favor y esta es la tarea de hoy una cultura de servicio dentro de su organización que es una cultura de servicio es poder hacer que el cliente antes de llegar a nuestro negocio ya sabe qué va a pasar cuando entre lo van a saludar cuando necesite algo lo vamos a atender cuando va a pagar la mejor atención desde el inicio hasta el final y allí van a encontrar el ciclo de servicio que les va a dar a ustedes por favor identifiquen cuando empieza el contacto con su cliente y cuando termina empieza cuando parquea la moto en el parqueadero ah pero no tengo parqueadero empieza cuando entra el cliente a su negocio muy bien y termina cuando ya pierdo de vista el cliente porque hay que estar muy pendiente de nuestros clientes inclusive hasta perderlos de vista si es posible esto nos va a generar la mejor atención posible y para finalizar quiero decirles que hay dos cosas que nunca pueden faltar una y es una actitud positiva frente al cliente esa es una es una actitud positiva una actitud positiva y la otra y la otra es algo que yo sé que todos ustedes tienen y es pasión por lo que hacen pasión por su cliente entonces servicio al cliente en tiempos de cuarentena también necesita una actitud positiva no importa los tiempos que estemos pasando pero muchos clientes necesitan vernos todos los días necesitan que yo le lleve el domicilio necesitan que le responda ese mensaje y necesitamos que nuestros clientes siempre estén conectados con nosotros actitud positiva y pasión por lo que hacemos muchísimas gracias por la atención prestada hasta este momento para nosotros es un placer poder estar con ustedes y si pueden hacer dos o tres preguntas con muchísimo gusto y si no yo les dejo también un correo electrónico para que puedan allí enviar información entonces dos o tres preguntas con todo gusto muy buenas tardes agradecemos a Ricardo por este tiempo en especial y de aprendizaje le damos gracias a todos los participantes más de 250 empresarios conectados aprendiendo sobre la importancia del servicio al cliente en estos tiempos de cuarentena el espacio que viene a continuación es para aclarar cualquier inquietud referente a la charla quedamos atentos a partir de este momento a las preguntas o inquietudes un espacio más o menos de unos cinco minutos estaría bien Ricardo muy bien pues aquí están haciendo una y es cómo manejar los clientes enojados perfecto entonces miren hay una manera muy sencilla de manejar los clientes enojados lo que hay que hacer con el client primero pues hay que mantener una actitud siempre a disposición con el cliente siempre estar muy pero muy tranquilos lo que no estaba terminando ahorita con la intervención es estar muy tranquilos frente al cliente pedirle pedirle al cliente si no hemos escuchado muy bien la razón de su enojo pedirle por favor que o en que que es lo que debemos de solucionar en que hemos cometido el error siempre mantenemos tranquilos escucharlo cuando me esté dando la respuesta tiene que ser una escucha totalmente activa y por favor algo que yo mencioné durante la charla que llama la meta atención por favor no piense en nada más sino en su cliente en ese momento y siempre por favor mantenga una postura abierta al cliente no se va a cruzar de brazos no se va a recostar contra un mostrador sino tomen la postura adecuada para que ese cliente sienta que está siendo escuchado otra pregunta por favor además que por aquí están diciendo bueno muchísimas gracias a todos ¿qué se puede hacer cuando a un cliente no le gusta que lo atiendan? eso es muy importante al cliente de hoy hay que darle espacio hay que darle espacio esto es un tema complicado yo soy de esos clientes por ejemplo a modo particular que yo ahí me gusta dar la vuelta solito y cuando él necesita la ayuda él va a uno de los atendedores para que lo atiendan y ahí por eso no se puede perder de vista vamos inmediatamente hacia él Alba Muñoz dice cuando tiene un asesor de preferencia ¿qué se hace? si esa persona no está o ya no la obra en la empresa hay que explicarle al cliente si el cliente sabe que está y está ocupado lo espera Diego para ir finalizando ya voy a colocar mi cámara ¿sí? y los que quieran colocar su pantalla excelente Andrés Felipe gracias entonces muchísimas gracias de nuevo por estar aquí este es el momento de oportunidades este es el momento de oportunidades gracias los versos que está allí creo que con el esposo Ana y el recando entonces para que se lo lean por favor para que se lo lean por favor el factor el factor FED factor FED el factor FED inclusive lo pueden bajar está quiero decirles que si usted quiere informar a sus empleados dígale que se lean este libro capítulo por capítulo puede usted hacer que sus empleados cortico mírenlo tiene le voy a decir cuántas páginas tiene 115 páginas esto en una en una sentadita en estos días de pronto en la noche en un ratito pasa factor FED ojo pues ahí está su su autor primero muy bien segundo libro para que por favor se lo lean entró Jesús Liliana Raquel miren este administración por valores administración por valores administración por valores y si usted es jefe eso es súper administración por valores estos dos son fábulas empresariales pero que tienen un contenido académico muy valioso y el último y con este me despido ahora que hablaban de ¿quieren volverse más efectivos? este lo tengo hace 20 años los siete hábitos de la gente altamente efectivos de COVID señoras y señores muchísimas gracias a todos para mí ha sido un placer gracias si pueden escribirme a mi a mi correo por favor voy a colocarlo aquí de nuevo me gustaría por favor que me coloquen allí cuáles fueron sus impresiones el día de hoy qué se debe de mejorar qué le faltó a la presentación todo los que estamos siempre al frente de los grupos crecemos solamente porque ustedes hacen que eso suceda escríbanme por favor a mi correo que es accionate.e arroba gmail punto com y recuerden en el fondo son las relaciones con las personas lo que da sentido a la vida Dios los bendiga gracias a todos los que estuvieron allí gracias Diego gracias Cámara de Comercio muchas gracias gracias a ti Ricardo muy amable agradecemos a todos los participantes comentamos que tuvimos más de 250 empresarios conectados participando de esta espectacular charla muchas gracias nuevamente gracias Ricardo y bendiciones feliz tarde gracias 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 Gracias.